Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Ay, sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me mueras Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Ay, pues mira tú Cómo te ríes, cómo fuertes tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Ay, es lo mejor Ve y muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre yo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Yo, yo, como tu mujer Quiero decirte